portal sonoro no se hace responsable de las visiones pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes durante o después de la experiencia para una experiencia sonora completa recomendamos audífonos para dejarte envolver por la casa grande y sus infinitos cuartos escucha bajo tu propio riesgo y 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 oh buenas noches cuanto lo siento disculpe usted ha sido despertado no hubiese querido que su primera noche en la casa grande fuera así Sí. Uno, tres, cinco, siete, nueve, once y... trece. Ya están. Muy bien. Ahora las sillas pares para eliminar la mala suerte. Me parece conveniente que vuelva a la cama. Son tan solo las tres con cinco de la madrugada y le conviene estar mejor en su habitación. A buen resguardo, por supuesto. Sombras de la Casa Grande. ¿Se encuentra usted bien? ¿Pero qué ha pasado? Se le ve alterado. Incluso un poco demacrado. ¿Y está sudando? Por favor, venga, siéntese un momento. Lo veo atemorizado. Oh, ya entiendo. Ya sé qué es lo que se pregunta. No, nadie entró a robar. Despreocúpese. Lo que escuchó hace unos momentos suele repetirse ciertas noches en punto de las tres de la mañana. Pero tome haciendo. Permítame tranquilizarle. No pasa nada. ¿Está usted seguro de que quiere escuchar la historia? Espero que no se arrepienta después. Hace muchos años, en tiempos de la Revolución, la Casa Grande se vio salvajemente saqueada. La tomó el general Vicente Gortácer para usarla como cuartel. Aquel hombre traía consigo a mucha gente, incluyendo a sus soldados. Seis de ellos tuvieron la tarea de cuidar con su vida el tesoro del general. Y enterrarlo para que nadie lo encontrara hasta que pasara la trifulca revolucionaria. Pues, como era evidente, así lo hicieron. Encontraron un lugar para enterrar el tesoro. Todos guardaban el secreto y nadie más supo en qué parte exactamente de los terrenos de la Casa Grande fue escondido. Una noche, la casa fue atacada de manera inesperada. Y el ala sur comenzó a arder en llamas. El general Vicente fue acribillado de la manera más brutal. Y los soldados del general Gortácer se vieron seriamente comprometidos por el salvaje bando enemigo. Así, vaticinando su fatídico futuro, recurrieron a una de las cuantas leyendas que existían en ese entonces sobre el entierro de tesoros. Se decía que, cuando un hacendado o un bandido enterraba un tesoro, generalmente asesinaba al peón que había hecho el agujero y lo enterraba ahí mismo con una doble finalidad. Primero, que nadie supiera dónde había quedado escondido. Y segundo, que al quedar enterrado junto al dinero, el alma del desdichado quedaría ahí atrapada para convertirse en un eterno guardián, cuya presencia asustaría todo aquel que se acercara al lugar. Así, aquella alba no tendría descanso. Y penaría cerca del entierro de aquellos valores, hasta que alguien que los mereciera, lo sacara y lo liberara de su pena. De esta manera, al cambiar la ubicación del tesoro y luego de enterrarlo, los soldados comenzaron a pelear, ya que cada uno intentaba salvarse de aquel cruel destino de convertirse en guardián de tal fortuna. Sin embargo, un ruido llamó su atención y se dieron cuenta de que alguien los estaba observando. La única persona que los había descubierto enterrando el tesoro era Margarita, la mujer del hacendado que en ese momento habitaba la Casa Grande. Fue terrible. Ella se escondió, pero los soldados decidieron seguirla hasta que la capturaron. La llevaron al pozo. Mire, aquel, ese que se ve más allá. Esa noche, el pozo lucía oscuro y profundo. Venga ahí, asómese por el ventanal. Ajá, sí, aquel que se ve cerca de la barranca. En fin, aliviados por no tener que matarse como salvajes entre ellos, decidieron lanzar a la pobre Margarita al pozo, donde evidentemente murió. Y tal como relataba la leyenda, se convertiría en la celadora del tesoro, para nunca revelar su lugar y para siempre cuidar de él. Sin embargo, los seis soldados nunca imaginaron lo que habían desencadenado. Aunque claro, más tarde, todos fueron fusilados. Fueron cobardes dentro de su propia cobardía. Jamás se ha encontrado aquel infame tesoro del general Gortázar. Dicen que la misma tierra lo va moviendo de lugar cuando alguien indigno está por encontrarlo. Pero hay indicios que muestran que el tesoro sigue aquí. Así es, mi amigo. Desde la muerte de aquella mujer, una silueta vestida de blanco, se aparece en ciertas noches y deambula en las inmediaciones de esta barranca que está junto a los terrenos de la casa grande. Es ella. De ahí aparece. De allá viene. Se ve su figura traslúcida y sus pies no tocan el suelo. Pálida. Luciendo el vestido que llevaba esa noche, ajustado al torso y con la caída libre como se acostumbraba en esa época. Con sus cabellos negros. Y con aquel camafeo que... En fin. Todas las noches hace el mismo randel. Observando a través de las cuencas de sus ojos, oscuras y profundas, como el mismo pozo. ¿Y al final? Al final siempre avanza. Y si no encuentra a alguien digno que la libere de su tormento para que ocupe su lugar y liberarse, se lanza sola de nuevo hacia el interior del pozo que la vio caer por primera vez. Si nota a una persona ansiosa de poder, alguien deshonroso, que pudiese estar en busca del tesoro y la gloria, lo pone a prueba. Y si no pasa, lo captura y se abalanza en ese abismo con él. Eso se repite desde entonces. Sin excepción. Por lógica, usted puede notar que no ha habido alguien digno que merezca ese tesoro y le dé a ella su ansiada libertad. Pero volvamos a sentarnos. Oh, lo noto pensativo. Ah, sí. Veo que hay algo en su mente. Permítame reafirmar que así es. Ella es la que mueve los muebles cuando hay un visitante. Pues así llama su atención mientras identifica si puede ser un guardián o un usurpador. Oh, continúa muy blanquecino. ¿Se encuentra bien? En fin, si alguien escucha sus movimientos a las tres de la madrugada, como usted, ella vuelve en punto de las tres con treinta y tres. Es la hora de los demonios y los fantasmas. La hora del diablo. La hora en que su presencia tiene más fuerza. Es la hora donde se abre el portal para que surja todo aquello que es inquietante y maligno. Pero si son las tres con quince, la hora se acerca. Siento que se siente observado y con un inexplicable frío profundo que penetra hasta sus huesos. ¿No le parece perturbador cuando llega a sentir presencias extrañas acompañado de confusión y de sentimientos como miedo y terror? Veo que no ha podido apartar la mirada de aquel lugar a través del ventanal y que descubrió algo más. Noto que alcanza a observar algo cerca de la barranca, cerca del pozo. Se dice que el dinero enterrado produce la emisión de ciertos gases que son liberados y que al contacto con el aire se enciende formando una llama a veces azulosa, a veces rojiza, llegando a causar la muerte a quien busque esa riqueza maldita. Me parece que su situación ha cambiado. Usted no solo ha escuchado a Margarita, sino que me parece ha descubierto dónde está el tesoro enterrado. No hubiese querido decirlo, pero así las cosas lo veo envuelto en una jornada de terror insoportable para cualquier ser humano. No se preocupe. Disfruto de este tipo de historias para antes de dormir. Oh, vaya, vaya. Es hora de que se retire a descansar. Están por dar las tres con treinta y tres y entre que sí y entre que no, tal vez usted preferiría estar dentro de su habitación. Que tenga una noche trascendera. ¡Oh, bienvenida, mi hermosa Margarita! Siempre tan bella, con nuestra imagen atada a tu cuello, juntos por siempre, encerrados en tu cama feo. de su habitación. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!